Gracias al accionar de inmediato de la Policía Nacional y el Cuerpo del Serenazgo del Distrito de la Banda de Xilcayo, capturaron a siete jovenzuelos, quienes venían originando alteraciones en la vía pública, en las inmediaciones de la Institución Educativa Virgen Dolorosa, Distrito de la Banda de Xilcayo. Entre sus pertenencias de estos desadaptados sujetos, fueron encontrados un arma de fuego, perdigonera, machete y otros objetos punzocortantes, con la que empleaban para enfrentar a sus adversarios. De la misma manera, utilizaban trimóviles para poder escapar al momento de la presencia de las autoridades de seguridad ciudadana. El hecho se dio el último sábado, en horas de la noche, en que este grupo de vándalos jovenzuelos trataron de huir por los matorrales, al notar la presencia de los encargados de seguridad ciudadana, pero fueron sorprendidos, no dándoles tiempo de cometer sus huidas por los lugares oscuros. Tras la detención de cada uno de estos individuos, fueron retenidos y puestos marrocas, y conducidos hasta la dependencia policial del Distrito de la Banda de Xilcayo. La información policial señaló que la detención de estos vándalos se dio gracias a una llamada telefónica por parte de un vecino, que reside por la zona, quien alertó sobre estas incidencias que se estaban produciendo por el lugar, y que no sería la primera vez que personas inescrupulosos tratarían de tomar posición parte del sector para cometer sus fechorías. Unos jóvenes haciendo deporte por el circuito de la Virgen Dolorosa, nos tuvimos varias llamadas telefónicas, nos comunicaron, y llegamos oportunamente con la policía, al parecer son novátalos diferentes que se hacen pasar como hinchas de la UDI, de la Alianza, que se encontraban en ese tramo de Jerón, justo en la avenida Virgen Dolorosa, iba a haber un enfrentamiento porque a los siete, se capturaban siete, de los cuales uno tenía una perdigonera, una perdigonera y varias armas blancas. Afortunadamente fue una reacción inmediata, se conoce el vino a la policía, se pudo capturar y se ha puesto a disposición de la comisaría para las investigaciones del caso. Yo hago un llamado a los jóvenes, no se puede llegar al extremo, esos señores seguro van a seguir un proceso que le van a hacer a esta cara, le van a pedir presión preventiva y van a dedicarse a las que efectiva. Entonces ya no estamos para eso. Nosotros ya seguimos con los operativos, vamos a tener gente infiltrada por esa zona, porque tenemos información que por otros puntos también se van a querer enfrentar, pero ya estamos, ahora se está poniendo mano dura por parte de la policía y con el apoyo de nosotros para poner en manos de la justicia este tipo de acción. Mayor, ¿qué está dando resultado este tipo de trabajos que hace el serenazgo con la Policía Nacional en el tema de patrullaje integrado para poder llegar a estos lugares donde estos vándalos están tratando de ocasionar alteraciones a la vida pública? Sí, nosotros la capacidad, que tenemos una capacidad inmediata de reacción, porque nosotros, la banda es tan grande y tan a veces compleja geográficamente que a nosotros nos llama a los vecinos y tenemos capacidad de llegar inmediatamente, por eso empezó la captura. Entonces yo agradezco y invoco una vez más a los vecinos que ni bien se percaten de este tipo de actividades delincuenciales nos comuniquen inmediatamente para nosotros llegar oportunamente al lugar de los vecinos. ¿Qué tan importante mayor es la participación del ciudadano en esta oportunidad? No, el ciudadano es clave, es clave. Si nosotros no tenemos el apoyo, si nosotros no hacemos el trinomio, gobierno local, la policía y la justicia, no podemos tener resultados con Dios. Pero nosotros en algún momento vamos a hacer una demostración de los planes del estadístico cómo se ha mejorado ahora que hay mayores patrullajes integrados, tenemos los contos críticos directamente identificados para hacer el patrullaje permanente. Mayor, lamentablemente la situación de estos jovenzuelos puede agravarse en los pasos días, teniendo en cuenta que han sido encontrados arma hecheza y arma blanca. Sí, efectivamente, eso es peligroso, muy peligroso, por eso que le vuelvo a referir, pero nosotros en la identificación que está que hace la policía, se está llegando a establecer, ojalá que el Ministerio Público no trabaje correctamente, se está llegando a establecer que estos son uno de los cabecinos, y que el resto de jóvenes que seguro van a ver este programa de ustedes, se den cuenta, reaccionen, recapaciten que por detrás de ellos están sus familias, están sus papás, favoritos, hermanos, que este tipo de actividades le pueden tener consecuencias muy graves.